Sí, supongo que todas saben por qué las hemos reunido. Sí, porque nos van a dar un vino español gratis. Bueno, no es exactamente esa la razón. Las hemos reunido porque el Económico tiene el placer de inaugurar su propia línea de ropa. ¿Nos sirven ya el vino español o nos vamos? Hombre, antes tendremos que destapar la sábana para que vean la ropa. Nos vamos. Esperen un momento, ¿quieren un vinito? Sí, por favor. Pero un poquito, ¿eh? ¡Hala! ¡Se ha pasado! ¿Les apetece un quesito, señora? Bueno, en vista de que ya no queda ni queso ni vino, podemos inaugurar la nueva línea de ropa del Económico. Esperemos que la ropa no lleve alarmas. Yo le dije a nuestro sueño de ser dependiente de ropa hecho realidad. ¡No puedo ser más feliz! Manolo, por favor. ¡Dios! ¡Qué horror! ¿Qué pasa? Si no llevo abierta la bragueta. Ahora entiendo por qué el vino, pero esa ropa no la compró yo ni borracha. Señora, no se fíe usted de las apariencias, que esta ropa puesta gana mucho. Pues póngasela usted, porque total peor no puede estar. ¡Gracias! ¡Gracias!